En cuanto a lo salarial, digamos, se mantiene el porcentaje, pero como esto se iba a realizar en tres tramos y uno de ellos se iba a pagar en julio, el primero sería en marzo para cobrar ahora en abril, el otro era julio y el último era septiembre. Ese tramo de julio se adelantaría un mes, se pagaría en junio y estaría incluido en el pago del aguinaldo. Quiere decir que de esta manera se aumentaría el porcentaje y se vería reflejado luego en el cobro del aguinaldo. Eso en cuanto a lo salarial. En cuanto a los otros reclamos que nosotros hicimos de cronogramas de traslados y de concursos, también se adelantó, se iba a hacer en junio y se adelanta al mes de mayo. Justamente en el día de ayer ya los compañeros recibieron los destinos de lo que es IPE, inicial, primaria y especial. Ya les hicieron llegar cuáles son los docentes que van a ser trasladados. Pero la toma de posesión sería recién el primero de mayo junto con el concurso que tiene que pasar, que este año como ya se viene realizando con lo del nivel secundario, se va a hacer virtual. Y eso lleva a un proceso más lento, digamos, al que nosotros estamos acostumbrados, que en un día anteriormente se iba y se tomaba el cargo y ya en un día se resolvía todo. Ahora es todo con más tiempo, el proceso es más lento porque hay que hacer el ofrecimiento de las vacantes, los docentes tienen que elegir, después se les tiene que comunicar, y eso lleva todo días, por eso es un poco más extenso. Después también se ofreció la creación de cargos y de horas cátedras, un número importante en lo que es asistentes escolares, creación de cargos en inicial, primaria y especial también, y de horas cátedras, más de 10.000 horas en lo que es nivel primario, secundario y superior. Se mejoró lo que es el boleto educativo, anteriormente tenía un tope de hasta 60 kilómetros de distancia, esto se sacaría, se eliminaría. Se va a trabajar sobre lo que es el boleto rural, que también es otra etapa de esto que se relaciona con el transporte, porque sabemos que hoy por hoy, y más en nuestro departamento, hay muchos compañeros que se trasladan en vehículos propios, porque no tienen otra manera de llegar. Entonces se está viendo la forma de compensar también esto. Se sigue trabajando con lo de transporte de los compañeros que todavía no tienen estas frecuencias horarias, que no pueden llegar a sus lugares de trabajo, se sigue, digamos, otorgando esta licencia para que ellos se puedan organizar y sigan trabajando desde la virtualidad. El tema de todos los artículos, que es muy complejo hoy por hoy en las escuelas, porque las comunicaciones no llegan claras desde el Ministerio de Educación, y esto provoca por ahí un malestar, sobre todo hoy por hoy con los docentes que se tienen que ir a vacunar, que están frente al grado, están en clases y por ahí no se llega la información correcta en cuanto a que le corresponde el día y tienen que ir a cumplir con esto como ya estaba pautado. Entonces, todo esto son los reclamos que se le hicieron y ellos respondieron. Nos llamaron en medio de un conflicto, porque nosotros tenemos el paro para la semana que viene, pero bueno, nunca nos había pasado que en el medio nos convoquen y nos hagan una nueva oferta. Eso es algo que valoramos mucho de este gobierno. Y otra cosa importante que quiero decir, porque por ahí son las personas que no están en las escuelas y por ahí es donde es más difícil que les llegue esta complicación, es que este aumento se traslada al sector pasivo, a los jubilados lo van a cobrar en su totalidad como lo van a cobrar los activos. Así que bueno, eso también es otro logro, que el año pasado no fue el 82, fue el 80, y bueno, este año se logró que ellos lo perciban en su totalidad. Por otro lado, nosotros a nivel nacional seguimos con el tema del impuesto a las ganancias, que es otro proyecto que se está trabajando y que también es fruto de la lucha nuestra, porque se venía planteando hace un tiempo, hay compañeros que se ven afectados y probablemente el mes que viene, si se aprueba, ya se entra en vigencia, esto por lo menos nos va a beneficiar a un sector importante. La última, si el proceso inflacionario supera el 35%, ¿hay cláusula de revisión? Sí, la cláusula de revisión está pensada para después del último tramo, sería en el mes de octubre, quiere decir que ahí nos queda un tiempo hasta fin de año, que eso también ayer en la asamblea se cuestionó, y bueno, nosotros recordamos lo que pasó el año pasado, que bueno, nos había tocado todo el tema de la pandemia, quedó la paritaria ahí en el medio, y bueno, nos convocaron allá por octubre, prometieron en diciembre volver a llamar, y bueno, está como instaurado todo esto de que en diciembre ya no nos llaman más, porque estamos a fin de año, y el año pasado, oh sorpresa, nos llamaron, y me acuerdo que la última asamblea fue un 29 de diciembre, donde nos dieron ese 10% que lo terminamos cobrando en enero. Por eso digo que por ahí uno viene comparando a cómo veníamos, pero por ahí es otro gobierno, son otros tiempos, y bueno, va cambiando, todo va cambiando, y tener en cuenta que estamos, siempre lo decimos, en medio de una pandemia, entonces no es algo menor, también. Seguro. La última, Claudia, el sueldo mínimo del docente, ¿a cuánto asciende ahora? Bueno, en el mes de septiembre, el docente que recién se inicia, estaría alrededor de los 55 mil pesos, y el docente de máxima antigüedad alrededor de los 78 mil pesos. Eso quedaría terminado al mes de septiembre, que es cuando se terminaría de cobrar el aumento. Para el docente de máxima antigüedad es un sueldo realmente muy bueno, ¿no? Sí, yo, o sea, uno pensándolo en el número, representa, pero bueno, uno también escucha a los compañeros, como yo te decía, sobre todo los que tienen que viajar, la preocupación es el tema del aumento constante del combustible. Ayer me decía un compañero, yo estoy cobrando 40 mil pesos y se me va 20 mil en combustible, viajando diariamente. Por eso el tema del transporte es algo que nos preocupa mucho y se ha creado una comisión que va a evaluar y está tratado como un tema urgente y va a ser tratado departamento por departamento, porque cada departamento tiene su realidad. Como yo digo, no es lo mismo Rosario, donde, bueno, ahí es todo urbano, digamos, y tienen este colectivo urbano, que nosotros acá en las colonias, que ya te digo, muchos dependen de su vehículo propio para trasladarse. Claro. Pero que ellos hagan este esfuerzo de ver todas esas realidades, me parece también algo que nunca nos había pasado. Sobre todo lo rural, como digo, tener en cuenta el traslado rural es algo que realmente lo celebramos nosotros. Seguro. Gracias.